...y a la música que me acompaña, yo ya he cumplido 63 años y andar en las calles no es fácil pero con el apoyo de los judíos se puede, así que quiero agradecer a todo corazón a Andrés Soto de Antofagasta, profesor de música, gracias Andrés No sé cómo se llama, Valentín, nos habíamos conociendo, anoche recién enseñamos algo Valentín Gómez y doctor, contentamiento de mi corazón a mi hija Karen Labra, que es lo que hicimos vamos a saludar a todas las poblaciones que van a estar aquí